¡Suscríbete al canal! Que aquí a lo mejor no te hayan dado el remolino, loco Aquí también hay algo, ¿eh? No puedes ir ahí a la derecha Mira, aquí está la puta loca, tío ¡Perfecto! ¡Hombre! Tengo un pollo, un pollo emparedado Pero no puedo entrar tampoco Nos vamos por donde hemos entrado y entramos por otro lado ¿Más rápido? No, no Pues no hay nada en este lado, entramos por la derecha Pero es lo que brilla, justamente ¿Cómo lo que brilla? ¿Te das cuenta que hay una zona que está haciendo blink? ¡Pum pum pum pum! Es como diciendo, ¿hay algo nuevo? ¡Ahí! No, es donde estoy yo ahora actualmente No hay algo nuevo aquí Vale O sea, faltan cosas Sí, pero aquí no podemos entrar, digo, ir por la derecha y coger vosotros dos a ese algo Por no caminar todo Sí, sí, sí Oh yeah O sea, ir a este Me adquiero Sí, tienes razón Lo que blinquea es porque está Claro, es que es porque estoy aquí, así ¡Ahí está brillando, eh! ¡Qué soro! Soy un cristiano, tío ¿Te ha dicho la midget si hay algo en esta en esta En esta, no Se ha callado, ¿no? No sé ¡Hombre! Mis amigos No le he apartado ni nada ¡Ah! Se ha muerto, pensad que no Me estaba apartando por si acaso Vale, son Son mis amigos, pero los de la primera zona ¿Sabes? Ya Los Puzzies, los Maritan Tienen que tener una focalidad ya ¿Teleportar? ¿Es a cualquier otro punto? Porque es que igual quiero ¿Teleportar? ¿Qué dices de teleportar? Ah, no En los puntos de guardar pues viste al mapa del mundo Ah ¿Sabes eso? Sí Sí, sí Parece excelente ¡La señora! La siguiente Ya podemos subir Intentar subir a ver si hay algo Sí A ver Y la siguiente, buscar Un poco más Me le meto al bambi, ¿sabes? Sí, sí Digo, hijo de puta Creo que habrá una enredadera esa, hostia Ya verás Mira, a ver si es bien Sigue Pues seguimos Es que igual no me hay que volver tan pronto, ¿no? No, a lo mejor no ¿Aquí sé que hay un tesoro? Sí Estará abajo una madriguera Toda mierda No me hay que volver tan pronto, ¿no? No, a lo mejor no O sea, soy de niveles como... Pensaba que me hayan muerto De algo malo, ¿sabes? ¡Que mueres! Sí Cámara de habilidad disponible O sea, eso vamos Vamos a darle A ver, ¿qué queríamos poner? Dicimos que la salud iba bien, pero es que el daño... Yo creo que petamos mucho, ¿eh? Lo que quieras, vamos a subirlo todo Sí Yo creo que está mejor Defensa habría que darle, pero es que 58 es mucho daño Ya le daremos cuando necesitemos... Eh... De otra gema o tal, ¿eh? Es que además te hace moren de un golpe, ¿sabes? Es muy cómodo Ya, es que es la clave Esto es final de zona, ¿no? Ah, no Parecía que se había atacado un poco Misión lista, mejor que nada ¿No será esto lo del...? Ah, el farmeo, tío He conseguido los pellejos de Trasgo Ahora vuelvo al punto de Fallen Aurora para cobrar tu paga Puta madre Vale Ya ha salido de algo No, intenta bajar a la madriguera esa falsa Que lo vas a encontrar ahí, pero... De seis ¿Seis? ¿Tenemos seis? ¿Pero queremos abrir seis ahora? Sí, tío ¿Por qué no? Lo tal es que abrir todo Tachan Además esta parece diferente ¡Coño! Es Super Meat Boy, ¿no? Sí Mira lo que... Un amigo... Tienes una bonificación de salud permanente del 5% Puedes visitarlos en el santuario ¿Pero qué dices? ¿Que es un pet? ¿Pero te acompaña o qué? No lo sé Super Meat Boy, ¿dónde estás? O sea, está aquí Y ya está Sí Personaje... Me ha dado más salud, supongo 5 de bonificación de rescate ¡Ah! De tu madre, ¿no, tío? Oye, pues estas cajas son la clave, eh, tío Sí, sí Estás un 5% forever Pero creo que no nos sigue, mira ¡No me ha hecho ley! O sea, no me sigue Que me parece bien para que no moleste, eh Pero está activo Está muy bien Oye, pero se puede bajar más, eh Sigue, sigue ¿Cómo bajar más? ¿Dónde? Bueno, en el mapa Indica como... Ya, ya, pero se indica el agujero pequeño Que no podía Ah, vale, sí Fijaos, estaba ahí todo emocionado Con el Super Meat ¡Que lo hacía! ¡Colega! Pues bien, bien, ¿no? Ha sido una inversión interesante Sí, sí En el punto de guardar en un santores ha dicho que pueda hacer algo, ¿no? Se ha ido al mapa Ya, pero no me fíes eso Me ha dicho que pueda hablar con los... Con los pets que me acompañan Aquí también hay algo, ¿eh? Te puedes visitar, nos ha dicho Sí, pero aún nos debe quedar llaves, ¿no? Ya, a ver... Pero también no te dejan a bajar, oye No Pues... A fuego de debes, quizás Seguramente no El dedo... Mira, el loco Tampoco queremos comprar nada, ¿no? No, se tiene de todo también, en fin Tienen lo mismo, ¿eh? En general Sí, sí, es verdad Como es una red así, tal, una de franquicias, como lo quieras llamar Una tienda más, tío Tu transacción De nada ¿Puedo subir un explosivo desde abajo? Eh... hay uno ¿Hay uno? No me he visto yo Pero esta es como nada más por culo Pero a lo mejor dura más este, ¿ves? Este no tiene tiempo fijador, la verdad Ya Bueno, lo que flipó es... La tienda pareja que estabas jugando yo Que podías... No, no... Cambiame de pantalla, tío Mira, mañana, necesito Cambiame de pantalla, eso me flipó, tío Que dijiste tú ¿Se podrá cambiar de pantalla? Igual, no sé si No lo probé No parecía razonable No era razonable, pero tenía razón Vamos a punto de guardar y salimos fuera, ¿no ya? Sí, yo creo que ya está Vamos a la ciudad a hablar con el... El que nos da la paga Yo creo que aquí ya no tenemos por ver hasta que no tengamos lo de las madrigueras, esas como sea, tío Teletransportarte Igual no quiero gastar la piedra No, mejor no Que está más cerca A derecha Oigo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me debería no sobrar ninguna columna de fuego Es lo que he pensado ahora mismo, eh Lo malo es que parece que va muy hacia a ti Está donde estás tú Sí Está bien Está bien Está bien Es un poco defensivo, ¿no, quizás? Sí, como que... Cuando te encuentres un troll de esos Se metían encima un árbol de esos, chungo Sí, un árbol troll o lo que fuere Pruébalo, que ya verás que te vas a quemar bien Sí Una arena Magica Una arena Sí Es una balda y me hace el combo, es un golpe y se caen Tres Ya ves Tres si una moneda es cuna moneda es una moneda y un cofre una bolsa de esas creo que eran cinco o diez lo miramos antes pero no recuerdo exactamente es lo mismo me quiero ir fuera que soy costo con el dash ese no va más rápido se recupera también un poco más rápido si que no tampoco demasiado entre que frena se recupera y tal por curiosidad, sesenta y uno, sesenta y seis son cinco a la aldea no? si, de hecho, luego lo ponen arriba al santuario donde las pets podemos ir también, vamos luego pero podemos ir y era el señor de este lado no? no, era el de la otra punta entro por el otro lado, me he equivocado osea, sabía que quería ir a ese pero he ido mal era este ah, si pagas bien a ver a ver voy a ponerlo, no? si, le da un detallazo, tío por saber si le hago estas misiones lo le den por culo pero ya, más de mismo porque teníamos cinco mil antes, no? yo, si hemos puesto una moneda de irán, no se no, seiscientos de oro has adquirido, lo pone abajo joder, le ha costado si, si le ha costado si, si le ha costado pues ya, vamos a estar en el cielo ¡es santuario! esta nevando diao jajaja jajaja hey, que pasa? colegui mira, hay una gema de rosacea violeta y eso que es? no se no, ahí estas nuado ojo abren todas las gemas y todas las puertas de gemas del mismo color había una tío desde este color no donde los vídeos rápidos dejar todos los comentarios donde hay que verlos es una llave maestra si no parece que no hay nada más a la izquierda no hay nada pues nos vamos no ya está 100% hemos acabado el juego que más quieres vale cuál era el nuevo el pasado del arquero de nuevo la que no podíamos entrar en la que no es yo requiere aquí no al turrón pero no es la gema que acabamos de coger pues no porque es azul y esto es púrpura o intenta utilizarla el color no parece exactamente el mismo es por arriba si plan B 3 ostias no? si se acercan pero luego sale el te pueden salir volando claro legal es que se le acerquen a la zona que sal помощe este choque Brady donde tú quieras ahí tienes una explosión y por eso lo he mirado y me he caído quieres hacer el típico truco de ir a la izquierda del todo y saltar a piñón a ver si hay algún ítem ahí escondido, sabes? algo como lo que he hecho pero bien hecho, no? si, si, ahí sabes que siempre están todos los ídems escondidos, aquí no tiene pinta pero bueno, es que el salto tampoco, tampoco ayuda mucho, tampoco, oye estos tíos han aparecido la puta cara igual tienen respaldo infinito así? no lo sé pero mira, por perder el tiempo, está lloviendo remolinos, remolinos, están caídos dos años ya están aquí esa mierda que no te pidieras le había caído abajo si, si vale, te vas de saltar que siempre va bien o sea, no han hecho alguna vez daño estos bichos igual el primer día, no? yo creo que ni eso, son unas mierdas mira y ese que le pasa? rojo, rojo, rojo rojo, rojo estén tranquilos respiro Prefiero hacer esto. Es más útil. Seguro que no me toca. Vamos a probarlo. Otra madrugada de las buenas. De arriba. Vaya zoom, vaya cambio de zoom. Está flipando, está muy lejos la cámara. Es para que veas la estatua. La estatua de fondo. Básicamente, ese es eso. Si, si. Lashes, también. Si, si, esa ha sido buena. Este durará un poco más. Tiene un poco el aviso. ¿Has visto que hay bolsas más grandes? Si. Si. Pues nada, que estamos en un punto de guardar. ¿Qué es eso? Parece un Phantom Man del Mario. Qué gracioso, tío. Bueno, ya. Bueno, igual no enojo. Oh, my. De verdad debería haber salvado primero. Blombs, criaturas muertos. Mantén tu distancia. Vale. Vale, vale. Que respiren. Perfecto para el ataque. Déjame ir. Así que vuelvo al ataque. Clásico, eh. Sí que hemos hecho muchas veces, pero ya que estamos. De vez en cuando una guardada bien hecha. Por aquello de que no había pasado algo raro y tal. Sí. Parece bien. Uh. Ah, eh. Aprofear en cadena, tío. Sí, sí. Aprofear en cadena, tío. Sí, sí. Por arriba donde tenemos que ir en verdad seguramente. Bueno, mínimo venir a la tienda. Que siempre está bien. Que siempre está bien. Con los materiales de dos. No lo sé. No lo sé. Aquí de momento no hay nada interesante. No mejoramos mucho, eh. Con el amigo. Modo venta. A ver si tenemos alguna sin check. Sí. Garra de abecilla. Ok. Pues nada. ¿Voy a estar? Pues ya está. Igual quiero comer un poco, ¿no? También. Unas magdalenas. Comer. No he encontrado el botón. Un pollo. Y hace bien. Sí, sí. Está bien, ha sido. No era por si compramos algún pollo más, pero bueno, tampoco... No, todavía falta ir atropellando a esta mierda. Ahí no te dejan bajar. No. Seguramente necesitarás un ataque de... No. De Diff. Es lo que intentaba, eh. Tenemos este, eh. Ah, y no te deja con este. No. Pues... Será otra mierda, tío. Sí, sí. Está claro. Será otra mierda que tienes que hacer, tío. Un yunque. Coges un yunque y ya está. Te tiras. Un yunque y ya está. Y ya está claro. Y ya está claro. Ese está creo que no le pedo. Aál, no laī. No 2. Bueno, que si también los provoco, eh. Tampoco... Sí, pero no te llevan dos puntos. ¿Cómo que no tiran las cosas? No, los llevan de abajo, ¿no? ¿Ah, sí? Te llevan hasta la experiencia, tío. Sí, sí, o sea... ¡Un tomaco! Fruta de la debilidad, tío. No, es igual. Es la peor comida, eh.